ORIEL REYES A la tele a la pizza Esa noche Casa Blanca Echale sabor Para el Tuca Ana Morales Roque broche sin cepollo Quentuca Casa Blanca Lilia Morales La Traviesa la pinta y reña patos Echale sabor Echale sabor La Calera en la Caguama Tan el frío en toque de marihuana En Tucafina La rata tinta y aferrada El sabroso de Chapo el de Pez El famoso Char Carapote Charrotito El Pozoles Fernando Pillo La pequeña Renata Tan inseparable Todos los segundos de Amazon Echúquese Echale sabor Tinta y aferral Tinta y tinta Y el pin de Mariposa Y el pin de don Tinta y aferral Tinta y aferrale Tinta y aferral Tinta y aferral Tinta y aferral Echale sabor de la Rosa, el patrocinador de este evento, gracias, los hermanos de Guillemin, esta noche con Tiburón Reyes, esta noche, para La Boquita, y los niños del Pinto Patio, Ojo Rojo, toda la banda de Casablanca, y el barrio de La Boquita Casablanca, vaya, 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 vaya y lo haguava, ya, vaya, 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 va. Sombró, cuñota, campeón, coñó, caeftzelf, ya, vaya, 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 La voca de Santiago ya está suena un par de YEENS en 7 ,, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, Cállanos de El Salvador, que no te echan punto el peor en el Flosker. El Flosker que lati. El alma casi me robaba, que está junto a ti. Venga, amiguitos, el famoso Doker. Huesos 34, Surena por Venda. El famoso Chapulín, lo dice el famoso Doker. Huesos 34, Toro Hueso María. Huesos 34, Toro Hueso María. Eres mi vida. Eres mi todo. Huesos 34, Toro Hueso María. Echale sabores, Terecho. Venga, amiguitos, el Tocar. Y el profesor de Cholula. Huesos 35, Toro Hueso María. 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 En esta noche... En estos años no son los ojos rojos Esta noche, los geos주... Venga, maquita el gülerzo. El Ángel, el genelas... Tienes del Heronero. Para mi compadre... Y luego es un compagre en. El Ángel, confianceis. Trae en espíritu nos lo lleva, Quinta la raíz. Venga, gira. Habla de votar. De nuevo entín Iris. Dime Sergen Y. ły rustler, Konscriptor. Éy. Parapasito. Sonido de constelación ochenta Una noche muy oscura Una noche sin luces A la prendida Yanita y la pequeña mía No se encontraba Esa noche Yanita y prendida Las venas no brillaba Toda la banda del torime que no se acompaña Pero tu firma entregaba Al sonido va a servir A despertar Toda la banda de la ciudad de los celotes costados Te preocupa, Puebla En la música y el sabor de Dios Reyes Esta noche ha salido astro Toda la gente de Epoc Traducciones El famoso Hueso Robles en chenclas El patrón Elías Hernández De Regoselación En el sabor Esta noche Los chamangos de la flor del bosque Y mi canal Rey Misterio Dándonos los chocos misteriosos Cumbia Vaya para publicidad Este coño Palmo de Miserio El amor Marisela Sanso Puebla Parque el Gato de Santiago Bustamá Y en la constelación Fue Un subido de constelación ochenta y dos Póngale sabor esta noche Concha que sabor Vaya que sabor Póngale sabor esta noche Para publicidad de semana El sonido es el fe En la constelación La abuelita chivisa ya en el cielo Concha que sabor Vaya que sabor El sonido es el fe El sonido es el fe El sonido es el fe La abuelita chivisa ya en el cielo El sonido es el fe El sonido es el fe Y en la constelación ochenta y dos Vaya que sabor Vaya que sabor Vaya que sabor Estar junto a ti, tú eres mi vida, eres mi todo, eres mi sueño, para mí tú eres un ángel, póngale sabor, la colonia de Casablanca, sin vida me digas el mundo no existo, échale sabores de noche, eres mi vida, eres mi vida, eres mi todo, eres mi canto, eres mi amor, 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 eres Sonido, valer Y los caipones en la Rusia Como gozar Llanos del loco de pez Suave, suave Llanos del paraíso Llanos del choque Gracias, 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 gracias Esta noche Saldiendo sensación huerta Gracias, 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 gracias Sonido Constelación 82 Eres mi todo Esta noche, Colonia Casa Blanca Bien, reyes Sonido Constelación 82